Claudia Lizaldi y Eamon Sean las más difíciles de su vida, pues nadie se esperaba un divorcio entre ambos y es que desde hace algún tiempo se había dicho de una aparente infidelidad, las razones para decidir finalmente el divorcio permanecerán en nuestro círculo cercano, a quienes agradezco con el alma el amor con el que me han abrazado y con el que sé que abrazarán, siempre a mi familia, independientemente de rumores, lo que es verdad y lo ha sido siempre es el amor y desde ese espacio ambos sabemos que estamos decidiendo lo correcto para los cuatro integrantes de esta historia, en el boletín Claudia Lizaldi dice que aunque se cierra un ciclo, hay nuevas historias para ella y sus hijos, Eamon y yo seremos papás de Yami y Ela siempre y sabemos que para ellos lo mejor es que nosotros estemos bien, por ello, tomamos esta decisión Como dicen en el anuncio de seguridad de los aviones, antes de ayudar a otro, póngase su mascarilla primero, toca hacerlo, confío en lo que viene para ambos La oficina que difundió el comunicado informó que serán las únicas declaraciones que la conductora Claudia Lizaldi, dará en torno al tema por lo que dejó en claro que no tocará algo nada relacionado sobre una infidelidad En esta nota ¡Suscríbete al canal!